Y hoy tenemos una presencia, la impecable María Castiglioni, que nos honra con su presencia acá en Cambio y Fuera. Muchas gracias. Ustedes saben, María es economista, básicamente, máster de Economía, directora de CIT, que es una consultora, ¿no? Sí, exacto. Y profesora de Teoría Macroeconómica en la UCA, o sea que debes de tener muchos enemigos. Los profesores, Tomás, ¿sos mala tomando exceso? No, no, exijo lo que doy. Pero es una materia filtro, así que tenemos que tener conciencia de que si nos aprobamos sin saber, después se les complica la carrera, así que con mucha responsabilidad. Pero no, trato de encontrar un equilibrio, ¿no? Vos sabés que mi mamá, Toti Gargaleone, era profesora titular en la UBA, en Derecho, y vos estabas en una reunión y decías, ah, vos sos hijo de la doctora. Sí, yo fui alumno suyo y vos cruzaste. ¿Y cómo te fue? No, me aprobó. Bueno, María, vamos a aprovechar que estás acá, te agradecemos realmente la presencia. Como estuvimos difundiendo tu visita, ya hay preguntas de gente que fue mandando, pero yo quería empezar con algo básico, te estuve leyendo en las entrevistas que diste, notas, etcétera, y te quiero hacer una pregunta que es algo que siempre se escucha y no se termina de entender. Argentina, ¿somos un país rico o somos pobres? ¿Entendés lo que te quiero decir, no? Sí, perfectamente. ¿Somos ricos o pobres al final del día? Primero, bueno, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Segundo, respondo a tu pregunta. Argentina es un país potencialmente rico, pero somos pobres, los argentinos estamos pobres. Y esto tiene que ver con que los recursos naturales, las ventajas comparativas o competitivas que tiene Argentina, que son muchísimas, desde el agro, la energía, la minería, el turismo, el capital humano, hay todo un sector, un segmento de argentinos con altísima capacidad y capacitación muy valorados, pero son todas potencialidades en la medida que nosotros no tengamos las condiciones básicas para aprovecharlas. Argentina es una tierra de oportunidades desperdiciadas hace mucho tiempo. Cuando uno mira la medida más agregada de ver lo que es la riqueza o el ingreso, es el PIB por habitante, que es el valor agregado que se genera por año en una economía y la medimos por persona. Cuando uno mira la evolución de esto en el tiempo, desde el siglo XIX en adelante, Argentina lideraba los rankings o estaba muy cerca en el ranking entre 1880, 1900, 1910, y hemos ido perdiendo impulso a lo largo del tiempo y hoy estamos muy lejos en el ranking. Nos comparábamos con Australia, con Nueva Zelanda, con Canadá, y hoy estamos lejísimos de ellos. De hecho, por algo venían nuestros antepasados italianos, españoles. A buscar oportunidades. Después de la Segunda Guerra Mundial, el desastre que había quedado Europa, el PIB per cápita de estos países era mucho más bajo que el de Argentina, pero en algún momento, y sobre todo a partir de 1950, en un proceso larguísimo que tuvo Europa de la unificación para llegar a la Unión Europea, hubo un incentivo a estos países que eran los más pobres de la zona del euro a tomar medidas para poder entrar al euro y su PIB per cápita fue creciendo fuertemente y hoy obviamente está lejísimos del de Argentina. Hoy está pasando lo contrario, emigramos, ¿no? Es verdad. Te interrumpo un minuto. Cuando vos decís PIB per cápita, yo pienso también, Argentina siempre fue un país, o siempre se consideró un país en que había una gran clase media, porque yo te podría decir, bueno, Arabia, no tengo ni idea, o Catar, quizás tienen un PIB per cápita muy alto, pero la tienen cinco tipos, la guita. Ahora, ¿esto en Argentina está sucediendo? ¿El dinero está más concentrado? Cuando escucho a algunos dirigentes políticos que hablan de Galperin, por ejemplo, dicen, como que ponen un enemigo, que es el que está, por decir, de Galperin o cualquiera, ¿no? ¿Hay más concentración de riqueza? ¿Está menos distribuida? Mirá, acá hay varias cuestiones. Una es la concentración, esto pasa en Argentina y la otra es cuando uno mira el ingreso por desil, por ejemplo, cada 10% de personas desde el menor ingreso a mayor ingreso, cómo está el desil más pobre, ¿no? Y a veces puede pasar que está dándose en el mundo que hay una mayor concentración de algunos sectores, algunas personas o grupos que han liderado en esta transformación tan rápida que está teniendo la economía global, que ha habido más concentración, pero a la vez vemos que hay menos pobreza, o sea, que la gente de menos recursos está mucho mejor que hace unas décadas, ¿no? Entonces se da esa combinación que uno puede discutir si es bueno o malo, pero lo que marca es que esos que lideran y que concentran mucho ayudaron a que los otros que están más lejos, pero sí están mejorando en términos de salir de la pobreza y estar mejor. En Argentina lo que pasa es que tenías una enorme clase media y la idea del ascenso social, ¿no? Generación tras generación. Y hoy lo que vemos es que la mayoría de la gente se percibe de clase media, pero que no le alcanza los ingresos, que sus ingresos están abajo de lo que vos necesitas para no ser pobre, ¿no? ¿Qué es? Perdón, antes, Martín, ¿querés dar los... para la gente que quiere ir mandando sus preguntas, ¿a dónde se pueden comunicar? Ah, los tenemos ahí. Sí, 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 puede ser por el Instagram, cambio y fuera hoy, o el Twitter, cambio y fuera hoy, o si no nos siguen por... pueden mandar al chat, ecomedios.com. Bueno, María, que recién cuando vos hablás de clase media, clase media, yo siempre pensé que era más que la posición económica. ¿Vos qué considerás? ¿Cómo definirías o conceptualizarías en términos generales que es una persona que pertenece a la clase media? Está muy bueno tu comentario porque hoy lo que está pasando es que lo que está cayendo sobre todo es los ingresos en la clase media para tener un set de bienes y servicios, pero tiene que ver también con la educación, con las costumbres, que tiene que ver no solo con llegar a comprarte comida, sino también, digamos, una aspiración de nivel educativo, en tener bienes culturales, digamos, ir al teatro, tener ciertos niveles de consumo de servicios que tienen que ver con el bienestar, con la cultura. Vacaciones, por ejemplo. También, bueno, por eso creo que todas las clases sociales quieren tener vacaciones, pero sí ese tipo de cosas. Creo que el poder tener tu propia casa, que es una Argentina, ha sido siempre algo cultural, ¿no? Y la desaparición del crédito durante mucho tiempo, después de la década del 90 hubo solo una ventana de apertura de crédito hipotecario que enseguida la gente reaccionó queriendo tomarlo para comprar su departamento. Bueno, eso es un cambio muy grande. Pero sí los ingresos, cuando uno mira, en los últimos 12 años sobre todo, pero la tendencia más larga nos marca que hemos quedado atrás, pero en los últimos 12 años ha habido un deterioro muy grande, ¿no? La combinación de una aceleración de la inflación y un estancamiento de la economía que hace que, obviamente, los salarios queden todavía por atrás de esa inflación y vayan perdiendo sistemáticamente. Entonces, el resultante es que cada vez más gente no llega a cubrir lo que querría. No necesariamente todo el mundo es pobre, pero va disminuyendo su calidad de vida, ¿no? Y entonces, si bien sigue siendo de clase media, cada vez se hace más difícil, ¿no? Vos recién dijiste algo que me pareció interesante, que es algo que se discute mucho. Dijiste que, o yo al menos te interpreté así, que quizás hay gente que si vos le das rienda, después genera mucho trabajo para los demás, ¿no? Y yo te hago este ejercicio, digamos. Vos tenés dos empleados, uno que cumple muy bien, muy eficiente, que va todos los días al trabajo, y tenés otro que es más o menos bueno, que quizás te falta una vez cada 40 días, que tiene a su mamá enferma o tiene un hijo delicado y necesita del dinero. Y vos tenés que dar un aumento de 100.000 pesos o 500.000 pesos. Y solo se lo podés dar a uno de los dos. ¿A quién se lo vas a dar? ¿Al eficaz o se lo vas a dar al que más necesita? Yo creo que acá, y no sé si esa es la respuesta, pero también hay un tema cultural de decir al mismo cargo, le voy a pagar lo mismo, no importa lo que rinda, o el esfuerzo que haga, o cuánto se esfuerce. Y ahí creo que hay que distinguir. Después hay un caso muy particular de una situación, yo no sé, creo que el aumento debería tenerlo más eficiente, en todo caso ver si esa persona necesita una ayuda extra, discutirlo por afuera de lo que tiene que ver con el salario, en el sentido de la retribución a tu trabajo y a tu esfuerzo, ¿no? Ok. Porque creo que ahí el riesgo de pensarlo de esa manera es el desincentivar el esfuerzo, ¿no? Que creo que hay un problema enorme acá con igualar para abajo y que eso a la larga termina generando una caída de lo que se llama productividad, que parece una cosa tan fría y lejana, pero es lo que permite justamente que todos podamos, por medio de la economía y cada uno, tener un ingreso mejor, ir mejorando en términos de capacidad de compra. Pero eso está bien, estoy de acuerdo, pero creo que es lo que en definitiva se está debatiendo acá. Es decir, bueno, podemos entrar si querés, si no tenés problema, en el tema de los planes sociales y en el tema del rol del Estado. Me parece que este es un gobierno, por lo menos, lo que expresa básicamente es que el Estado, no sé qué palabras usa mi ley, pero es el demonio, el ladrón, todo lo que se te ocurra. Y por otro lado, vos tenés un montón de gente que está fuera del sistema, no solo que está fuera del sistema, sino que no tiene posibilidad de volver a ingresar. O sea, vos tenés gente que por discapacidades, gente que por edad, gente que por lo que fuera, vos ya sabés que a esa gente la vas a tener que ayudar hasta el final de los días. Entonces, ¿cómo ves esto de los planes? ¿Están maltratados, por lo menos desde el discurso por el gobierno? No sé si en términos reales ocurrió esto con el gobierno, si le pegaron tan fuerte a los planes. Eso me lo podés explicar. Pero, ¿cómo ves todo? ¿Cómo jugamos con esto? Bueno, yo creo que acá hay que tratar de leer el fondo. Y me parece que lo que se puso en discusión, tal vez con ejemplos un poco fuertes, es la idea de esa política de lo que se llamó Estado presente, pero que en la práctica fue un Estado que fue tomando cada vez más lugar en la economía y pesa hoy, nación, provincias y municipios, 40% del PBI, o sea, casi la mitad de lo que todos los años los argentinos generamos, terminó en manos del gasto público del Estado. Cuando históricamente, en toda la historia argentina, donde hay estadísticas consolidadas, desde la década del 60 hasta principios, hasta el año 2004, representaba 25% del PBI. O sea, que ese mismo Estado, que en algunos momentos tuvo una mirada más de Estado que ayudaba o que colaboraba con la gente, incluso en esas épocas pesó 25 puntos el PBI. Hoy representa 40. Y la pregunta es, ¿todo eso cómo se financia? Con más impuestos, más impuestos, más carga impositiva en cada uno de esos impuestos, y obviamente, como no alcanza, el déficit fiscal se financió con emisión monetaria. Primero con deuda, porque cuando se cuestiona la deuda, no se cuestiona el tema de que como la plata no alcanza, hay déficit, y si hay déficit hay que financiarlo de alguna manera. De ahí surge la deuda, no hay otra. Y finalmente, incluso como eso tampoco alcanza, porque defaulteamos la deuda, porque saturamos al mercado interno, al cual como defaulteamos tantas veces es muy chico todavía, entonces con emisión monetaria, y eso además genera un problema enorme que es la inflación. Pero en ese estado enorme, uno dice, bueno, es un estado gigante que da una educación espectacular, una salud espectacular, que tiene planes y ayuda a que aquellos que quedaron afuera del mercado laboral se capaciten, a que aquellos que no pueden trabajar tengan un ingreso que les permita tener una vida digna, que los médicos están bien pagados, y eso no ocurre. Entonces creo que entró en jaque, y obviamente, todo un tema aparte, que cuando hay un estado enorme, hay mucha discrecionalidad también cuando uno empieza a analizar, porque se fueron sumando y agregando cosas, y hay corrupción, o sea, los recursos que son escasos, por eso estudiamos economía, a los miles de objetivos que tenemos, se les saca al sector que aporta para corrupción muchas veces. Entonces no le llega tampoco a aquellos que dicen beneficiar, y por eso las estadísticas marcan el nivel de pobreza que venía a Argentina. Entonces creo que entró en jaque esto, que es un estado tan grande, que decían que el estado era el que tenía que dinamizar la economía, porque dando plata al bolsillo de la gente, esa gente se da vuelta y consumía, y había un mercado interno grande, lo que finalmente ocurrió es que la economía, los datos muestran, se estancó en 12 años y por habitante cayó 13%, por trabajador, según los datos oficiales, cayó 30%, la productividad, lo que produce cada argentino, porque tenés un montón de gente que recibe ingresos, pero que en definitiva no genera ningún valor agregado. Entonces, de hecho, a veces resta valor agregado, porque iban a las marchas y te cortaban la calle y vos no podías llegar a tu trabajo. Entonces creo que eso es lo que entró en crisis. ¿Por qué entró en crisis? Porque los resultados, esta pobreza creciente, la inflación acelerándose, una economía que no crece y no genera empleo, llevó a muchos a cuestionarla. O sea, creo que en mi ley lo que hizo fue interpretar eso y tiene una mirada, tal vez de un Estado que casi tiene que desaparecer, después cuando él empieza a hablar, habla de que tiene que ocuparse de la seguridad, que tiene que ocuparse de la... Entonces no es que el Estado tiene que desaparecer. Pero sí creo que está planteando, tenemos que salir de esto, de hecho en los puntos de mayo, que a mí me parecen muy interesantes, el pacto que no se firmó, el primero es el equilibrio fiscal, al cual hay que llegar y creo que hay un consenso, que es un avance enorme. ¿Masa hubiera hecho algo distinto? Si querés haberte contestado, pero termino lo segundo. Y el tema de que el Estado tiene que achicarse, que el Estado achicarse significa pasar a volver al tamaño que tenía en la historia argentina, que eso es la única manera, claro, de que teniendo equilibrio fiscal, baje la inflación y que luego puedas bajar impuestos. ¿Para qué? Para que el sector privado no lo estés ahogando tanto. No hablo de la gran empresa, pero de todas las empresas... Lo que pasa es que la sensación que da es que mientras vos haces ese achique del Estado, por eso te pregunté lo demás, pero no importa, porque todos decían en la campaña, bueno, esto va a haber que solucionarlo, pero mientras vos haces, achicás ese Estado, en el camino vas dejando un tendal. Es como si yo tuviera a mi abuela o a mi bisabuela en mi casa, y digo, che, no alcanza la plata, bueno, vamos a dejar de darle de comer a la bisabuela, porque si no yo no puedo trabajar para darle de comer a los chicos. Te entiendo perfecto el planteo. Mirá, cuando uno empieza a analizar lo que se hizo, digamos, no se eliminaron los planes, el plan potenciar trabajo y los planes que existían, no se eliminaron, algunos pasaron a la órbita del misterio, dentro de lo que es capital humano que absorbió todo, pasaron de desarrollo social a trabajo, y acá hay una cuestión conceptual, ¿por qué un plan que es para reinsertarte en el trabajo tiene que estar en desarrollo social y no en trabajo? Eso es una pregunta que me hago. Y lo que se hizo fue sacar la incompatibilidad con el empleo en blanco, con la idea de que había un desincentivo muy grande en algunos lugares, de aquellos que no tienen tanta capacitación y que por ahí el salario que podrían cobrar en un empleo en blanco es bajo, a salir del plan, porque perdían muchos beneficios y no era compatible. Entonces lo primero que se hizo fue hacerlo compatible, eso creo que está buenísimo. Lo segundo es no tener que, digamos, detener la dependencia con las cooperativas o los grupos sociales que eran los que decían quién había ido a la cooperativa y entonces quién podía cobrar el plan y quién no. Entonces me parece que eso, tal vez algunos quieran seguir yendo a esa cooperativa, tal vez otros no quieran ir a la cooperativa, y de hecho muchos, por lo menos hay muchas denuncias que dicen que me obligaban como condición a ir a una marcha o militar para un partido. Entonces creo que eso está bueno y no desaparecieron los planes. Y lo segundo es la UAH, por ejemplo, que es, y lo mismo la tarjeta alimentar, que son recursos a los que menos tienen o los más indigentes, a los que tienen chicos o incluso familias que están en negro, eso es lo que más aumentó. De hecho fue lo primero que aumentó. ¿Más aumentó en demanda o más aumentó en...? No, 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 en monto que se otorga, de hecho se acaba de anunciar recién hace un par de horitas lo que va a ser el aumento en junio, y sumando todo eso aumentó 337% la UAH. El monto de la UAH y respecto del costo de una canasta básica alimentaria, que es lo que el INDEC mide para no caer en la indigencia, va a estar en los niveles más altos del año 2020. Bueno, repetí eso porque esto es un título. Entonces, ¿qué decís exactamente? No, que el aporte, el valor de la Asignación Universal por Hijo a partir de junio, proyectando también que va a haber inflación obviamente de alimentos en junio, va a estar en el nivel más alto desde septiembre del año 2020. De ahí en más, estuvo cayendo, siempre estuvo el aumento que se daba era menor que lo que aumentaba el costo de los alimentos. Este es el mérito del gobierno de mi ley. A partir de diciembre, cuando asumió, lo primero que hizo fue aumentar 100% la UAH y luego siguió dándole aumentos, y este último aumento es el que tiene que ver con la movilidad también. Esto es raro porque no se comunica tanto. No sé por qué no... No sé por qué. Están con notas internas. Vamos a ir, si nos esperás un minuto, de paso aprovechamos para la gente. Te dejo esta pregunta antes de ir a la tanda. María, recién no lo mencionaste, pero hay un tema serio con los comedores y hay un tema serio de que se está pidiendo que el gobierno disponga de alimentos que tiene en reserva para ocasiones de emergencia, entiendo yo, para que lleguen a los comedores. Vos hablabas recién de que la gente pueda cobrar directamente sus planes sin tener que pasar por intermediarios. Ahora, en el tema de los comedores, que eso yo lo conozco bastante, los que llegan, el gobierno no llega al comedor, el que llega es la cooperativa. O sea, tenés que tener organizaciones que lleven eso a los barrios. O sea, ahí sí necesitas organizaciones, o los curas, o la iglesia evangelista, o quien fuera. Es decir, son lugares a los que el Estado no llega. Entonces, te dejo plantear esa situación porque vamos un poquito a la música y las preguntas están llegando para ver si después la podemos desarrollar. Bueno, tenemos preguntas. Primero, la que yo te dije. ¿Cómo hace este Estado que tiende a desaparecer? La recordamos a la gente, perdón, que estamos con María Castiglioni. Que nos hizo el honor de visitarnos hoy, economista y especialista en contestar preguntas medio complejas. Pero, ¿cómo hace el Estado para llegar a dónde, o cómo resuelve esta cuestión? Porque en los barrios, los que llegan son las organizaciones, la iglesia, etc. El Estado no llega a entregar ese alimento. Bueno, yo creo que lo vuelvo a decirte. Me parece que por ahora, por lo menos, no está en los planes del Ministerio de Capital Humano. Incluso mi ley mismo lo dijo en la campaña, incluso. Que no quiere sacar, digamos, eliminar esto. Lo que sí quiere es que los comedores existan, que esos comedores cumplan con determinadas normas. De hecho, en declaraciones han dicho que lo que van a tratar incluso es de no llevarlo a comida, sino directamente darles vía tarjetas para que puedan comprar. Que el que compra mejor es el que sabe lo que quiere comprar en cada momento. De hecho, si una semana hay fruta que está más barata, uno elige, compra. El que está más cerca, como bien decís, el que está cerca, el que necesita, el que le da, va a saber mejor lo que necesita. Cuál es la composición etaria del comedor, qué necesidades tienen, etc. Así que no creo que eso desaparezca, porque además es consciente, el Ministro de Economía, el Presidente, etc., son economistas del nivel de pobreza que hay y que obviamente con el aumento, con este ajuste o corrección de un montón de precios y una economía que está parada hace mucho tiempo y que ahora tuvo un cimbronazo, hay una necesidad muy grande. O sea que eso no lo veo. Yo creo que acá la discusión es sacar del medio lo que aquello que aprovechando la pobreza está siendo, digamos, sujeto de actos de corrupción. Creo que esa es la discusión y no eliminarlo. Después veremos el trayecto hasta dónde o qué tamaño de Estado, como te decía recién, Es verdad lo que vos decís, pero ahí tenés una batalla política. Sin duda, sin duda. No es que vos vas a mover cualquier cosa a Belibón y Pérsico graciosamente. O sea, es la gente que son las organizaciones que efectivamente durante muchos años están cumpliendo ese rol. No desmerezco para nada la corrupción, pero quiero decir, quizás hay que ver si va a haber que convivir con esto o cómo se va a manejar, porque eso tampoco puedes dejar desamparado ese ingreso o no sé cómo suplantarías o cómo suplantaría el Estado esa situación. Eso va a ser complejo. Y yo particularmente no estoy viendo que haya mucho diálogo ahí. Es como la posición del gobierno es fuerte, pero no sé. Bueno, preguntas para María. Preguntas, sí, bueno, además de que María dio un montón de cosas, te quería preguntar también por el pacto y la ley de bases, pero primero están los oyentes y quienes nos están viendo, acá ves el WhatsApp que está abierto, y tengo una pregunta, Agustín, tres preguntas en realidad, pero voy a empezar por esta. ¿Cómo ven el sendero? Se está refiriendo a los que saben de economía, obviamente. ¿Cómo ven el sendero de la inflación mensual? Bueno, nosotros en CIT relevamos los precios todos los días y estamos, todavía no cerramos el mes, obviamente, nos faltan un par de días, pero estamos viendo que mayo va a cerrar con una inflación abajo de 5. La última semana hubo un pequeño aumento de alimentos, venía muy bajita, digamos, sorpresivamente baja, pero sobre todo por cuestiones estacionales con las verduras, vamos a ver qué pasa después, ahí hay mucha volatilidad en frutas y verduras, se llaman productos estacionales, ¿no? Pero el clima tiene que ver con esto, pero en general estamos viendo una inflación más baja de lo que esperábamos. Nosotros estimábamos, con lo difícil que es hacer pronósticos en un contexto como el actual, que la inflación iba a ir bajando, pero la baja de mayo es muy significativa, lo que se llama núcleo, la inflación núcleo, que es sacando regulados y sacando los estacionales, nos está dando, a veces es muy fuerte decirlo, pero digo, en torno al 3% en este mes de mayo, 3,5%, que es un número, ¿verdad? Inesperado. Para Argentina es como... Claro, o sea, para nuestra historia reciente es muy bajo, obviamente, para cualquier país esto es lo que tienen, digamos, están aspirando que eso sea el número como mucho en el año, ¿no? Entonces, pero bueno, mirando nuestra historia reciente, es algo muy positivo y creo que es fundamental, o sea, si no logramos parar la inflación, nada puede corregirse porque en un escenario así de tanta incertidumbre no existe el poder planificar y si no planificamos no puede haber inversión, no puede haber proyectos y no podemos crecer, y si no crecemos, como contaba antes, los salarios siempre van a estar desde la inflación, no se genera empleo, y de hecho es un signo de pregunta que va a pasar con el empleo, así que sí, este es lo primero. Respecto a eso te quería hacer una consulta, el empleo, por ejemplo, el tema de la reforma laboral ahora está paralizado el DNU, ¿no? Sí. Y ¿cómo crees que va a salir con la ley de bases el tema de la reforma laboral? Bueno. ¿Puede salir como estuvo pensado originalmente? Claramente no. No. Pero, ¿cuál crees que es lo más importante? Yo diría que cambia todos los días qué va a salir finalmente, pero es un avance el lograr algo. Yo creo que ver para creerlo, ¿no? Primero esperemos a que se sancione, pero el empezar a permitir, por ejemplo, que monotributistas puedan tener monotributistas asociados, o sea, que no tengas que armar una empresa cuando se juntan cinco para hacer algún trabajo, cuando uno ve la realidad, sino todo es economía informal, ¿no? O gente que podría hacer un trabajo y no lo hace porque no quiere, digamos, no quiere armar una empresa para un trabajo, ¿no? O sea, más flexibilidad acorde con lo que estuvo pasando, porque la economía se flexibilizó de facto, pero la gente quedó fuera del sistema, ¿no? Y es un problema presente y es un problema futuro para las jubilaciones, por eso tenemos un sistema jubilatorio quebrado. Lo segundo es el tema de extender el periodo de prueba, el limitar el tema de los juicios laborales, todo eso es fundamental para las pymes, ¿no? Que todas te dicen, hasta cuando crezco más, casi que no quiero crecer. Claro, porque tenés más gasto de... Porque tengo que contratar gente y es un riesgo gigantesco. Entonces, eso no puede pasar en un país donde necesitamos que la gente se emplee y que tenga mejores salarios, ¿no? Todo eso te juega en contra. Entonces, algo va a salir, lo cual es muy bueno. Digamos, eso está en la ley ahora. Sí, está en la ley ahora. Y podría salir. Y eso ya beneficiaría automáticamente a mucha gente. Y la reforma del monotributo también es muy importante, porque obviamente había quedado congeladas las alícuotas con los niveles de facturación, con la inflación, y eso hace que muchos que quieren, digamos, estar en blanco no puedan agarrar más trabajo porque tienen que ir al régimen general, que es carísimo, necesitas un contador. O sea que para la economía todos los días es importante, también es importante la ley de bases y el paquete fiscal para dar como una mayor sustentabilidad al equilibrio fiscal, que es la base del programa económico, es el ancla fundamental para que pueda bajar la inflación, que ahora dicen bajó en la escala de preocupaciones de la gente o sigue siendo la principal, pero bajó. Bajó, pero es una batalla que hay que dar todos los días, no es que ya ganamos la batalla, todavía la inflación es muy alta y requiere, para sostenerlo, de que se persista en el equilibrio fiscal para asegurarnos que el gobierno no le va a ir a pedir plata al Banco Central, porque Massa cuando asumió como Ministro de Economía dijo, no voy a pedirle un centavo al Banco Central, pero si tenés déficit eso no es, es una cosa imposible. Así que si querés te contesto lo que dijiste antes de Massa. Massa creo que... Le recuerdo a la gente, la pregunta fue, ¿qué pasaba si en lugar de Mila y el Presidente hubiera sido Massa? ¿Hubiera hecho algo parecido a esto? ¿Se hubiera visto obligado a hacer algo parecido a esto? Porque el problema era el mismo. Es muy difícil el contrafáctico, pero vos veías la dinámica de cómo venían las expectativas de inflación, cómo venía la dinámica inflacionaria, la dinámica de la actividad, el balance del Banco Central, que ya no se podía importar absolutamente nada, porque no podíamos pagar ni una importación, etc., iba a ir a un colapso. O hacía el ajuste, o nos íbamos a una hiperinflación, no sé si hiper, pero sí, una cosa tremenda, que era un escenario catastrófico. El gran desafío que tenía en su momento, y lo decíamos nosotros el año pasado, era que él ya venía siendo Ministro de Economía hace un año y medio. Entonces, ¿por qué no lo había hecho antes? Esa era la gran pregunta. ¿Por qué lo va a hacer ahora? Y entonces la credibilidad le iba a jugar muy en contra. Y la gente se dio cuenta de lo mismo que vos, digamos. Claro. La misma pregunta. Si bien la credibilidad no es todo, porque si vos no lo convalías con acciones, no sirve de nada, se te desinfla, la credibilidad es fundamental en un programa de estabilización. Y de hecho este gobierno, con la convicción que tiene Mila y de un montón de cosas, le costó ganar credibilidad, y hasta que no vimos los resultados fiscales un mes, el segundo mes, y así eso va ganando credibilidad. Y eso ayudó a que bajaran la brecha, a que bajaran las expectativas de inflación mes a mes, de la gente, de los inversores financieros, de los economistas. ¿Se puede sostener o bajar, seguir bajando el nivel de inflación, si no vienen las benditas inversiones? O sea, ¿no necesitamos en algún momento que entreguita en el... Que alguien invierta. Claro, porque... Eso no es para... Para bajar la inflación no hace falta eso. Para sostener... No. Lo que sí hace falta es que te va a ayudar a recuperar la economía más rápido. Pero la inflación, vos podés tener recesión con inflación acelerándose, como tuvimos. Claro. Podés tener crecimiento con inflación, que se nota menos, pero igual lo tenés, lo tuvimos mucho tiempo, te diría desde 2007 en adelante. Nosotros tuvimos todas las variables. Todas las combinaciones. Podés tener estabilidad con recesión. Nos estudian en otros países. Fenómeno Argentina. Tenemos alumnos de intercambio y no pueden creer lo que viven. O sea, no lo pueden creer. Así que somos un laboratorio en vivo terrible. Hay una materia en la Universidad de Salzburgo que es Argentina 1. Argentina y Japón. Pero en realidad... María, acá tenemos preguntas picantes de la gente. Dice, ¿qué opina María Castiglioni sobre aerolíneas argentinas y las empresas privatizadas? ¿Estás a favor, esto lo agrego yo, de que haya alguna línea de bandera, por ejemplo? A mí me parece, la pregunta es, ¿qué aporta que sea bandera o no? ¿Aporta algo? Yo estoy viendo que el mundo no tiene prácticamente aerolíneas de bandera. Y me parece que lo que podemos hacer es justamente, y las consecuencias, se intentó en la gestión de Cambiemos administrar mejor, se achicó el déficit, pero no se resolvieron todos los problemas. De hecho, convivió con muchos problemas sindicales. Entonces, a mí me parece que el Estado se tiene que ocupar de lo que realmente no puede hacer el privado, o lo que es necesario, lo que es bien público. Por ejemplo, ahí te interrumpo a lo más jul. Por ejemplo, no sé, tenés que hacer un vuelo a Catamarca, un vuelo por día. Y si vos sos privado, en realidad te das cuenta que te sirve hacer un vuelo cada 15 días. Vos podés licitar combinaciones de líneas donde una sea rentable y la otra no. No, tenés mil formas que no necesariamente implican tener vos la aerolínea. Entonces, digo, no soy experta en aerolíneas, pero sí lo pienso desde ese lugar. Después lo de YPF, cuando se había empezado la privatización, que fue parcial, hasta el final de la última parte, había sido cotizada en bolsa las acciones y otra parte la tenía el Estado. Era una buena época, la época de Stenzoro. Y YPF fue espectacular. El gran problema cuando vos tenés estas compañías es que a veces se usa políticamente. ¿En qué sentido? Que no servían finalmente porque eran ineficientes y no ayudaban a que todo el sector, que es un sector súper productivo, pueda crecer bien. Entonces, ahí es una discusión. Lo que está claro es que como estaban, no podían estar, porque se estaban usando de una manera, digamos, como una bolsa de trabajo o como, o para excluir, porque aerolíneas muchas veces estaban en mejores condiciones que otras que competían o que no podían competir. Entonces, me parece que hay una experiencia con, ahí sí, en la gestión de Macri, que fue muy interesante, ¿no? La que tuvo a cargo Guillo Dietrich, que dio buenos resultados con aerolíneas que entraron, con precios más bajos, que conectaron un montón de ciudades que no estaban conectadas, porque aerolíneas decía eso, pero muchas ciudades estaban desconectadas, no estaban en realidad. Entonces, ahí el Estado lo que puede hacer es ayudar licitando aeropuertos para que haya mejoras, para que haya más capacidad de transporte, me parece que ahí sí hay mucho para hacer. Bueno, una última, porque te hemos secuestrado. ¿Vos querés hacer? No, yo quería hacer una que, volviendo un poco al principio de la entrevista, cuando hablaste de Canadá, de Nueva Zelanda, que nos comparabas que en realidad en la época de 1880, 1900, que más o menos estábamos en las mismas condiciones, regiones, países que están, digamos, lejos del epicentro, digamos, de la gran Europa, digamos, ¿no? Un poco por ahí para flagelarnos, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia? O sea, ¿cuánto ellos crecieron? O cuánto, si lo podés cuantificar, digamos, ¿cuánto están más arriba que nosotros? Uy, tienen más del doble que nosotros EPBI per cápita, algunos tres veces más que nosotros. Claro, eso, o sea. Y somos países que tenemos, en general, estos países tienen poca población en relación a su geografía, o sea, tenemos muchas similitudes y han logrado tener resultados diferentes, pero Argentina no es que nunca los tuvo. Entonces, eso es lo importante. Y aparte, lo bueno de Argentina, que cuando tenemos oportunidades, y lo vemos a nivel sectorial, pero también a nivel macro, los argentinos enseguida reaccionamos positivamente, enseguida levantamos el país. De hecho, hemos salido de crisis muy grandes a pesar de las reglas de juego, ¿no? Entonces, si las reglas de juego ayudan... Mucho talento. Claro. Y tenemos la ventaja de estar acostumbrados a surfear crisis, ¿no? De hecho, nos demandan en muchas partes del mundo por eso. Entonces, creo que si logramos ponernos de acuerdo, mucho está contenido en estos 10 puntos de mayo, digamos, ¿no? De ir al equilibrio fiscal, de no meter mano al Banco Central, porque si queremos tener una moneda fuerte, que es lo que muchos proclaman, tenemos que hacer las cosas para que eso ocurra. O sea, ¿cómo va a ocurrir si sistemáticamente le pedimos al Banco Central que financie el tesoro? O sea, que imprima papelito de colores, que al final no valen nada, ¿no? Entonces, para recrear la moneda, no pasa por poner un cartelito y obligar a la gente que use la moneda, porque vamos a encontrar, nos ponen en el cepo y encontramos la manera de saltar, digamos. Entonces, lo que tenemos que lograr es las cosas que tenemos que hacer para que la consecuencia sea la que nosotros queremos. Entonces, reglas estables, tres o cuatro políticas de Estado que tienen que, digamos, mantenerse en el tiempo. Una de ellas es el equilibrio fiscal, otra es qué tamaño más o menos del Estado queremos. Y aparte, Nación, Provincias y Municipios, con la idea del federalismo, se fueron traspasando funciones, pero uno empieza a ver que hay planes sociales nacionales, provinciales, municipales, programa de salud nacional, provincial, municipal, y muchas veces hay superposición en algunos lugares y falta en otros. Entonces, hay que discutir qué ingresos va a tener cada nivel de Estado y para qué, qué rol va a tener cada uno. Eso creo que es una discusión pendiente que es muy importante. Y de hecho, se está dando a veces de facto cuando el gobierno sacó transferencias no automáticas y dice, bueno, reasignense su gasto, porque ahora tienen más plata por coparticipación, por la reforma tributaria de 2018. Bueno, entonces, fíjense cómo asignan ese presupuesto y páguenle mejor a los docentes, que es de las provincias, o páguenle mejor a los médicos. Obviamente que todos quieren que el ajuste lo haga otro. Sí, es lo que está pasando un poco en Misiones, ¿no? Claro. Como un ejemplo, claro. Pero de hecho la gente, digamos que nosotros lo vemos muy lejos, porque estamos en la Ciudad de Buenos Aires, con esa mirada porteño-céntrica que muchos critican, y ellos dicen, esto no es una discusión con el gobierno nacional, es una discusión local. Sí, local, sí. Y tiene que ver con esto, que en realidad es responsabilidad de los gobiernos. Y la pregunta, y lo ven por ahí, el que está en un municipio también ve qué hace su intendente. Y que muchas veces los recursos no hay que generalizar, porque hay intendentes muy buenos, hay gobernadores muy buenos, pero usan y dilapidan fortunas en cosas que no son las que necesita la gente, o te dicen, yo te voy a resolver. No, vos lo que tenés que resolver como Estado es aquello que no puede hacer la gente, la seguridad, alumbrado, barrido y limpieza, que las calles tengan... Exacto, la salud. Que vos tengas, para que la gente pueda desarrollar lo suyo y no ahogarlo y no dirigirle la vida también, ¿no? Porque en definitiva, ahogás algo que es tan, como decíamos antes, tan positivo de los argentinos, ¿no? Que somos muy creativos y de hecho descoyamos cuando nos dejan tener alas, ¿no? María, una última pregunta. Hubo cambios en el gabinete de Milay. Milay, ahora, vos tenés en este contexto, porque a mí Milay siempre me resulta una persona como que está muy a la defensiva, muy fuerte con su discurso, tenés 10 minutos con Milay, 3 minutos, 5 minutos, ¿qué es lo que vos considerás que el gobierno en alguno de esos aspectos tiene que cambiar o tiene que mejorar hoy, el gobierno de Milay? Si vos tuvieras la posibilidad de darle un consejo a Milay, hoy, ¿cuál sería? Qué difícil eso. Hay que estar en sus zapatos. Puede ser la comunicación, no sé lo que a vos te parezca, pero ¿cuál es el consejo? Bueno, lo que pasa es que yo, a ver, tengo 51 años y pienso cosas de la comunicación, pero hablo con mi hijo de 22 y piensa totalmente distinto que yo, entonces es muy difícil ponerme en ese lugar. Creo que el propio gobierno está aprendiendo, y lo dicen muchos, incluso diputados, senadores o mismo otros rubros, de cómo manejar esa dualidad que es, queremos cambiar las cosas, cambiar el sistema por el cual me votaron para hacer esto, pero por otro lado, soy democrático y necesito dialogar. Y en Argentina a veces el diálogo es sinónimo de agachar la cabeza, o por lo menos lo era antes, o de pactar cosas o ceder a tus, digamos, si vos estás en minoría, tenés que ceder lo que vos querés. Y la verdad es que hay que encontrar un equilibrio que no es nada fácil. Entonces, creo que ese es el gran desafío. Y el otro es la comunicación en otro aspecto, ¿no? Porque ahora remarcar que querés salir de ese Estado que tal vez es corrupto o es demasiado grande y termina ahogando al sector privado, plantear o el miedo que genera a veces el decir, no va a haber Estado, no va a haber red, nos vamos a olvidar de los pobres. Bueno, creo que eso no es nada fácil de equilibrar, vuelvo a decirte, y me parece que partimos de una situación tan extrema que, bueno, hay que ir a un recorrido. Y también pensar que a veces los mensajes, ¿no? O a veces le gana la ansiedad o todo lo contrario. Cuando asumió el primer día dijo, Argentina la va a pasar pésimo, la inflación va a tardar muchísimo en bajar, que la gente va a ser brutal. Se abrió el paraguas, digamos. No, bueno, realmente el panorama que marcó era peor que el que estamos viviendo, ¿no? Eso es cierto. Entonces, bueno, y después tampoco decir, bueno, no, la ansiedad de decir, bueno, quiero dar buenas noticias y apurarme, porque creo yo que en la experiencia de todos los planes recientes, o incluso en el gobierno de Macri, el querer apurarte con la mejor intención en sacar algunos impuestos distorsivos que hay que sacar, o el empezar a dar buenas noticias. El famoso segundo semestre. Claro, te termine generando un boomerang porque no lo podés sostener. Entonces, creo que con esa experiencia, y me parece que eso lo tienen claro, no se los tengo que decir yo. Y respeto mucho que la verdad que cuando hay que agarrar a un gobierno con tantos problemas, no es nada fácil, porque además el punto de partida también no es solo que la economía no funciona, sino que atrás de eso hay mucha gente que está abajo de la línea de pobreza. Entonces, por eso creo que es la ansiedad, y en eso sí, bajo, me parece, los decibeles, y tal vez que esté Franco se ayuda al que aprobar la ley base es algo fundamental. ¿Para qué? Para dar una señal al mundo de que hay un consenso respecto de estas creencias más allá de que la gente lo votó. Porque tiene una debilidad enorme el Congreso, peor aún que la que tuvo Macri cuando gestionó. Entonces, necesita que haya un consenso de algunas fuerzas de la oposición que lo apoyen, y sí lo que diría alguna fuerza de la oposición. Y me incluyo como economista, que a veces pecamos de ego, de decir, querer corregir el punto y la coma, creo que en este momento hay que priorizar la idea general para dar un mínimo de herramientas para que el gobierno pueda implementar su plan. Después, si no le gusta el plan, etcétera, habrán propuestas, se vienen las elecciones de medio término, me parece que se está prolongando y el prolongarlo, como contaba antes, afecta al día a día de un montón de gente. Muchísimas gracias, María, por acompañarnos hoy. La verdad que un lujo. Y bueno, agradecerle a la gente también. Quedaron un montón de preguntas, me van a... Ahora, después te las hago y... No, le mandamos... Hacemos la gran... Cuando se va a ella, le damos leña. No, no, que diga las redes... Bueno, María es más conocida. Después igual anunciar... La ponemos en Twitter. Dale. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, de nada. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias.